En prácticamente 10 meses de gestión, hemos logrado hacer cosas que otras gestiones no pudieron hacer y bueno, son cosas que quedan para el pueblo, con plata del pueblo. No se pidió plata extra, no se embargó, o sea, es todo con recursos genuinos del Consejo de Lebrán III de San Luis. Recuérdenos cuántas oficinas son, qué dependencias, cuánto costó esto. Son 8 oficinas, 2 baños, una sala de reunión y una cocina. Y costó aproximadamente 2.800.000 pesos. ¿Esto no afecta al patrimonio histórico? Porque esto es un sitio. No, al contrario, al contrario. Estas oficinas fueron hechas para cuidar el patrimonio histórico que tenemos, que es la Casa del Alto. Que lamentablemente, por su tiempo, bueno, y el paso y el tránsito que existen de los concejales, la venía arruinando, como decimos nosotros, para que la gente lo atiende, la estructura. Entonces, es una estructura que hay que cuidarla. Hoy puse en mi Facebook, hoy es el día de la lealtad peronista. No es, ni hay que decir, feliz día. No sé si me entendés lo que quiero decir. Poco lo entendieron. Yo creo que me parece que hoy ya no tenemos lealtad. Tenemos intereses, tenemos ambiciones, tenemos muchas cuestiones en donde hablan por hablar para cumplir con alguien cuando yo creo que no tienen militancia. Y he escuchado a muchos concejales decir que queremos que el Consejo Liberante lo conozcan. Yo creo que el Consejo Liberante en los tres últimos años, por no decir cuatro, ha salido mucho a la calle. Sabemos muchas problemáticas que está teniendo la ciudad. No he escuchado a ningún concejal hablar de los empleados municipales. Todos hablan de qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer. De lo dicho a lo hecho hay mucho trecho. Y yo creo que tenemos que cumplir, porque tenemos una gran deuda con el empleado municipal, porque su sueldo, su sueldo, no superan la línea de pobreza. Y eso es triste.